Gracias, efectivamente me encuentro en el caserillo Los Delgado, esto en el cantón El Guineo de la Comprensión del Congo, en el departamento de Santa Ana, donde esta madrugada tres personas de una misma familia fueron acribilladas a tiros por sujetos vestidos de negro que se introdujeron a su vivienda. Entraron, les dispararon a todos y después los machetearon también. ¿No les dijeron nada? No, y salieron y se fueron. ¿A ti no te hicieron nada? Me tiraron dos, pero no me cayeron a mí. ¿Y dónde estaban todos, estaban durmiendo en una misma cama? No, solo que el muchacho y el señor se levantaron a ver si era de verdad la policía y fue donde ellos abrieron la puerta y ellos quedaron enfrente. Y la señora por decirle que no le hicieran nada, también a ella. Resulta que estos señores, el joven había sido criteriado y a raíz de eso creo que le salió, tuve este problema porque días antes habían sido capturados otros miembros de pandillas, de su misma pandilla y luego ellos iban a participar en dar más información para seguir deteniéndolos. Las víctimas han sido identificadas como Jorge Alberto Mendoza, de 47 años de edad, Rosa Mélida Ceseña, de 49 años y Ulises Hernán Mendoza, de 17 años. También se informa que una menor de 11 años resultó lesionada. Esta es parte de la información, con esto retorno al set principal de Tele2.